El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, hoy día vamos a trabajar la temática El Feminismo, el que consideramos la primera pieza dentro del puzzle de las cuestiones de género. Para partir e introducir nuestro tema, les invito a escuchar un extracto de un texto. Me parece necesario extenderme en estas verdades obvias, de que las mujeres han sido aisladas, por así decirlo, y cuando se las ha despojado de las virtudes que visten a la humanidad, se las ha encalanado con gracias artificiales que les posibilitan ejercer una breve tiranía. Como el amor ocupa en su pecho el lugar de toda pasión más noble, su única ambición es ser hermosa para suscitar emociones en vez de inspirar respeto. Y este deseo innoble, igual que el servilismo de las monarquías absolutas, destruye toda fortaleza de carácter. La libertad es la madre de la virtud, y si por su misma constitución las mujeres son esclavas y no se les permite respirar el aire vigoroso de la libertad, deben languidecer por siempre y ser consideradas como exóticas y hermosas imperfecciones de la naturaleza. Muchas gracias, Valeria, por este texto sobrecogedor. Esto es un extracto del texto La vindicación de los derechos de la mujer, escrito en 1792, un año después de La vindicación de los derechos del hombre, escrito por la autora inglesa Mary Wollstonecraft. Esta autora es bien importante dentro de la historia del feminismo porque es la primera que habla sobre la necesidad de cambiar la educación de la época. Ella consideraba que la educación de esa época daba nociones equivocadas de la excelencia femenina y que las hacía más artificiales y débiles de carácter. Pensar que en el 1700 ella ya se daba cuenta pese a que todo el entorno funcionaba de esa manera. Mary también hablaba del matrimonio ya también, con el cual no estaba de acuerdo y ella decía que el Estado debía garantizarle a las mujeres poder hacerse cargo de estas cuando tenían maridos que las maltrataban o usaban la fuerza en contra de ellas. Otra cosa bien interesante, Valeria, respecto de esta autora, es que ella tuvo dos hijos con dos personas diferentes, se negó a casarse, y su segunda hija, que fue Mary Chile, ella es la autora de la primera novela, Frankenstein. Y bueno, volviendo a Mary Wollstonecraft, entonces ella luchó por cambiar la educación en el 1700, ¿cierto? Para las mujeres, para los hombres, y porque ella decía que a través de eso se podía conseguir el carácter como ser humano independiente de tu sexo. Entonces, con estas ideas Mary citó, estableció, ¿cierto?, las primeras líneas de la ideología del feminismo como lo conocemos hoy. Y ahí hay un tema súper importante, un concepto que es el feminismo, ¿verdad? Y que también se vincula con lo que vamos a trabajar hoy. Ahora, desde la historia del feminismo, para las personas que nos están viendo, se dice que ya desde el siglo XVII, el concepto feminismo se venía ocupando para engalanecer las características o las atribuciones de la mujer desde el plano femenino. La belleza, etcétera, etcétera, la seducción también. Pero ya en el 1880, Pilar, se le entrega una connotación totalmente distinta y se vincula más con los movimientos sociales y políticos que buscaban la justicia social y la igualdad de derechos de la mujer en torno al hombre. Bien, la RAE, de hecho, la Real Academia de la Lengua Española, define feminismo de la siguiente forma. Doctrina social que concede a la mujer capacidad y derechos reservados hasta ahora a los hombres. Con eso ya nos entrega una base totalmente clara de lo que busca y también de cómo se ha desarrollado. Porque no olvidemos que el feminismo se ha expandido en muchas ramas actualmente. Desde el feminismo ecológico que busca el tema del medio ambiente, un feminismo más de tono filosófico, lésbico también, el feminismo marxista y innumerables otras ramas que muchas de las mujeres en estos dos siglos de desarrollo feminista se han unido y lo han tomado como una ideología y un movimiento también de vida. Dentro de la historia también del feminismo podemos destacar tres olas que también son temas que vamos a ir desarrollando hoy día. La primera desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX y que habla más desde la necesidad del derecho a sufragar de las mujeres que no era algo que estaba considerado. En la segunda ola entre los años, la década del 60 y 70, no hace mucho tiempo atrás tampoco, y que buscaba enfatizar las libertades de las mujeres. Entonces, ya entre estas dos olas vamos viendo un avance en torno a cómo se ha superado cierta desigualdad, sin embargo, hoy día todavía persiste y estamos viviendo ya desde la tercera ola que viene a buscar ciertas lagunas o reivindicar ciertas lagunas que han establecido que se han mantenido desde ya la década del 60 y el 70 con esta segunda ola. Así es. Todos estos temas son antecedentes que vamos a ir tocando en el programa de hoy. También, decir también que hoy día no se habla de feminismo sino de feminismos. Exactamente. A través de lo mismo que tú estabas señalando que existen muchos tipos de feminismo y formas de vivenciarlo. Y partir que el feminismo nosotros hablamos desde la historia desde el siglo XVII, finales del siglo XVII y ya con fuerza en el siglo XVIII pero nace mucho más atrás y siempre partiendo a través de la ilustración. En la medida en que las mujeres las escritoras las filósofas ¿cierto? Las mujeres políticas comienzan a tomar el posicionamiento del feminismo como hoy las entendemos pero en la historia también de mucho más atrás incluso de Grecia las mujeres tenían también algunas fuerzas de manera individual y dieron luchas personales como algunas artistas ¿cierto? Hasta llegar al movimiento social político que es hoy día. Así que vamos a abordar esta temática en profundidad hoy día. muy bien entonces hoy día para desarrollar en perspectiva esta temática hermosa tenemos una gran invitada ella primero que todo es mujer es doctora en procesos sociales y políticos en América Latina de la Universidad Arsis investigadora en estudios de género estudios culturales movimientos sociales y teoría política y actualmente es la directora de la carrera de periodismo en la Universidad de la Frontera Temuco Muy bienvenida Sandra López Díez Muchas gracias por la invitación Bienvenida Gracias Mira Sandra queríamos introducir bueno ya habíamos hablado un poco sobre lo que era la historia del feminismo en sí para que la gente también tuviera una parte contextualizadora del programa de hoy quisiera que nos pudieras profundizar y considerando ya al menos dos siglos de desarrollo feminista que se ha dado desde Europa ¿cómo se interpretan o cómo surgen estas tres olas feministas? Sí bueno sobre las olas feministas en verdad hay distintas formas de conceptualizarlas a veces se habla de cuatro olas digamos no hay un acuerdo pero da lo mismo en definitiva pero si pudiéramos situarlas en realidad podemos decir que hay incluso en el periodo previo a lo que se llama la primera ola que es la ola centralmente sufraguista hay un periodo previo donde nace de alguna manera las bases de lo que posteriormente se denomina el movimiento político feminista que tiene que ver con el periodo de la revolución francesa centralmente donde emergen a partir de que la revolución francesa que es digamos hecha también por mujeres incluso había clubes de mujeres había mujeres que hicieron distintos planteos durante la revolución pero sin embargo una vez que se consolida la revolución francesa se decide en la asamblea nacional que las mujeres van a ser excluidas de los derechos políticos de los derechos ciudadanos y también de los derechos a la educación y allí ya había mujeres entre ellas Olimp de Gougues por ejemplo que planteaban los derechos digamos y por qué la mujer en verdad podría ser eso era una ciudadana en definitiva entonces había muchas mujeres que incluso elaboraban periódicos y pasquines de la época que se organizaban planteando los derechos a las mujeres y desde allí de alguna manera emergen las bases de lo que posteriormente se denomina movimiento feminista esto se desarrolla luego en algunas pensadoras como Flora Tristán ¿no es cierto? de origen peruano que ya se instala en Francia Mary Woltroff bueno a mí me cuesta mucho pronunciar su apellido pero que es en el fondo claro ella que en el fondo van desarrollando un pensamiento político y teórico digamos en torno a los derechos de las mujeres que luego es la base de lo que posteriormente es el feminismo como tal y ya el feminismo como tal efectivamente se instala como movimiento político en lo que se denomina esta primera ola a fines del siglo 18 que básicamente o sea que tiene dos en realidad corrientes internas una que es la que tiene como eje la lucha por el voto femenino y por los derechos políticos y otra que es aquella asociada a los movimientos revolucionarios de la época los movimientos socialistas básicamente donde hay figuras como Alejandra Golontay ¿no es cierto? Clara Zetkin que plantean los derechos sociales también de las mujeres estamos hablando del derecho a huelga igual trabajo igual salario protección a la maternidad entonces estas dos grandes movimientos internamente confluyen en la lucha por el derecho a voto ya esa es la primera ola que lo que hace en el fondo es ampliarse desde Europa y Estados Unidos al resto de América Latina y que termina en casi todos los países ¿no es cierto? instalando sufragio femenino en distintos momentos algunos a principios de siglo otros más hacia mediados en Chile bueno sabemos que es la primera vez en los años 30 pero que efectivamente se concreta el año 52 cuando las mujeres votan para presidenciales y parlamentarias la segunda ola que ustedes señalaron anteriormente tiene que ver con el momento en el cual en los años 60 y 70 las mujeres al calor también un proceso mayor que tenía que ver con la guerra de Vietnam con este también lucha como el mayo francés ¿verdad? digamos un momento la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos las mujeres feministas empiezan a cuestionar también este tema de que el feminismo no solo lucha por derechos políticos y sociales sino también a cuestionar el tema de la vida privada lo personal es político entonces se empieza a cuestionar también el tema de la familia el matrimonio ¿verdad? se empieza a cuestionar el tema de la sexualidad estas libertades que parecían ocultas exactamente entonces emerge también este tema de los movimientos políticos por ejemplo las mujeres participan pero siempre son las parejas las pololas las secretarias y no las que están reconocidas como dirigentes políticas detrás de cada de cada gran hombre hay una gran mujer esa frase tampoco resume y ahí es muy interesante porque en definitiva se plantea que para muchas mujeres el lugar no es la casa empieza a cuestionarte esto de la familia el matrimonio y el hogar como un lugar natural y que efectivamente las mujeres podíamos tener que había una insatisfacción en realidad en ese lugar en Estados Unidos sobre todo hay autoras que plantean este tema y ya esto avanza luego a bueno después no hay acuerdo si es una tercera o cuarta ola a lo que se llamó también en los 90 el postfeminismo este feminismo con autor liberal que también empieza a entrar al mundo académico empieza a realizarse investigación de género emerge la noción de género en los años 50 y bueno no hay acuerdo todavía si estamos viviendo o no a partir de las luchas que se dieron el año pasado a nivel mundial por el derecho a aborto por el tema de la violencia contra las mujeres como un feminismo mucho más una cuarta ola algunos llaman o algunas llaman de un feminismo que es el que actualmente estamos viviendo que en el fondo ha puesto en el centro de la escena sobre todo el tema de la violencia contra las mujeres los femicidios el derecho a vivir en una vida sin violencia Sandra y un poco también lo mencionaste cómo pasa esta ideología o cómo llega cómo toman las chilenas muy bien revelaste tú de la vida privada o sea las primeras mujeres que empezaron a hablar de feminismo no solamente del concepto sino a vivenciarlo se juntaban a tomar el té y eran tremendamente rupturistas para la época tomar el té y poder hablar del matrimonio poder hablar del sufragio cuéntanos un poco cómo se desarrolla el feminismo a partir también del sufragio en Chile claro bueno en Chile también como lo comentaba en esta primera ola a nivel mundial se desarrollan dos grandes corrientes ese primer feminismo tenemos estos clubes de señoras lo que esto alude es que básicamente son las mujeres de los sectores altos las burguesas o la pequeña burguesía las mujeres que tenían cierto acceso a poder adquisitivo o que ellas claro empiezan a discutir este tema del derecho sobre todo a la educación y a los derechos políticos y son las que incluso tratan de votar a fines del 1800 no recuerdo su acto del año pero ellas intentan incluso ir a votar producto de lo cual se cambia la ley y se explica que las mujeres no pueden votar en Chile y siempre fueron mujeres letradas o sea ellas son las que parten pero ojo porque también se da a fines de siglo al calor también del desarrollo de los movimientos socialistas y anarquistas el movimiento obrero chileno estamos hablando también del periodo de Recavarre hay otro feminismo que también es el feminismo socialista y anarquista con figuras como Teresa Valdés por ejemplo que desarrollan una labor también que plantean sí derecho a voto pero también derechos sociales y lo hacen al calor de los movimientos como te decía más de desarrollo del movimiento obrero más sociales y ahí incluso surgen en Chile periódicos feministas tenemos el periódico La Palanca por ejemplo La Alborada que son hechos por mujeres tipógrafas por ejemplo en Valparaíso en Santiago que eran sindicalizadas y que empiezan a cuestionar también en el sindicato o en los movimientos de izquierda cuál era el rol de la mujer y la necesidad de que la mujer fuera liberada también digamos no solo en sus derechos políticos sino también porque bueno en el contexto de violencia contra la mujer imaginemos 1920-30 y nace también el partido feminista que era además no estaba vinculado a ninguna religión y eso también era bien rupturista para la época claro tenemos ahí una figura importante que es invitada a Chile que es Belén de Zárraga que sobre todo hace una gira por el norte de Chile por lo que son las alitreras fundando ¿no es cierto? clubes de mujeres digamos en torno a los sindicatos donde se plantea este tema de que las mujeres también pensemos que es un momento en lo cual la iglesia católica tiene mucha fuerza planteándose que las mujeres en realidad digamos que sean laicos de que no exista en el fondo un vínculo con la iglesia católica de aquel momento y bueno posteriormente tenemos el gran hito que es el MENCH que el MENCH era policlasista es decir había mujeres obreras incluso bueno nosotros hemos hecho una investigación donde hemos buscado en el diario Austral por ejemplo y hay muchas crónicas de reuniones que se hacían acá había mujeres menchistas aquí por ejemplo en Puerto Saavedra en Caragüe en Angol en Imperial en Victoria o sea uno y eran por ejemplo había de pronto 30 mujeres afiliadas al MENCH aquí en la región entonces es un movimiento que si bien tiene intelectuales Elena Cafarena etcétera tiene muchas obreras también incluso aquí en Temoco se reúnen en la creo que se llama Unión Ferroviaria que todavía existe allí hacían sus reuniones Sandra y bueno ya tú conversabas más o menos de todo este movimiento feminista que surge también al alero de la clase obrera ahora ya situadas como estamos a nivel nacional ¿qué otros tipos de feminismo hablabas sobre el feminismo marxista que también era socialista ¿cuáles otros más surgen dentro de nuestro país? bueno para los años 80 como sabemos al calor también de las dictaduras el feminismo se relaciona mucho a la lucha por los derechos humanos ¿no es cierto? a la emergencia por ejemplo en Argentina las madres de Plaza de Mayo en Chile con las mujeres en torno a familias detenidos desaparecidos etcétera el movimiento se articula mucho en torno a derechos humanos y claro posteriormente a eso como yo les decía se da esta como academización ¿verdad? entonces los referentes tienen mucho que ver con la instalación de estudios e investigación sobre género pero posterior a ello sobre todo más en torno a lo que estamos viviendo hoy tenemos varias corrientes o sea está el feminismo por ejemplo radical que es un feminismo que no todo pero algunos de ellos por ejemplo plantean separatismo ¿verdad? y eso lo vimos el año pasado por ejemplo cuando las asambleas eran solo de mujeres o las tomas eran solo de mujeres es un feminismo que plantea teóricamente la idea de que digamos que las mujeres debemos crear un mundo propio o sea desde un lenguaje propio una cultura propia hasta un mundo separado de los varones planteando que el patriarcado de alguna manera es una estructura que los hombres deben cambiar y que es un trabajo de ellos digamos y no de las mujeres digamos que les deben enseñar o plantear sino que en definitiva pero que es un problema estructural tienes ese feminismo que está presente tienes lo que se llama el feminismo liberal que es un feminismo que más bien plantea el tema de y que se apresa un poco en el gobierno de Bachelet ¿no? el cambio en las leyes ¿no es cierto? y que plantea que en el fondo desde las leyes o desde más espacio en los terrenos académicos o políticos las mujeres podemos ganar digamos terrenos y también un feminismo más ligado a lo social digamos también a los movimientos de izquierda que plantean que en verdad es patriarcado y capitalismo digamos y que este matrimonio de alguna manera implica que tú no solo puedes cambiar la situación de las mujeres cambiando el patriarcado sino también cuestionando el modelo social digamos en este caso el modelo económico que sería el capitalismo el neoliberalismo en el caso de Chile y también lo que son los movimientos más de feminismo comunitario que se llaman que aquí se articulan en el feminismo indígena que se le llama ¿no? Exacto Sandra y existe bueno dos preguntas ¿existe el feminismo de derecha? eso es una cosa y al parecer el feminismo está completamente de moda ¿cuál es el imaginario social que hoy día tiene Chile respecto al feminismo? Bueno o sea una cosa es que haya mujeres de derecha que se digan feministas y otra cosa es que lo sean efectivamente desde el movimiento feminista al menos se considera que ser de derecha en términos de lo que implica ¿no? una ideología que es conservadora socialmente que suele estar vinculada también a las religiones ¿verdad? digamos el cristianismo o bueno el neoliberalismo no hay relación o sea no puede ser feminista y derecha sería una contradicción absoluta digamos por lo tanto si bien ellas se pueden llamar en realidad del movimiento feminista no se valida como feminismo ¿verdad? esto hoy ya es un sentido común instalado y eso es muy positivo al mismo tiempo también emerge esta idea de la feminazi ¿no? que es muy digamos que circuló mucho que es esta idea de que el feminismo de alguna manera son fanáticas ¿verdad? que odian que odian a los hombres ¿verdad? que en definitiva que no quieren tener hijos que no quieren tener hijos que odian a la familia y que de alguna manera es algo bastante clásico que es esta idea de alguna manera de poner un epíteto que lo que hace es de legitimar las ideas que trae y que en verdad como muchas feministas decimos casi no conocemos feministas que odian a los hombres ¿verdad? o sea son en el fondo imaginarios instalados que sobre todo la prensa ¿no es cierto? son quienes los medios de comunicación los instalan las redes sociales actualmente y que van permeando el tejido social pero que de alguna manera bueno cuando un movimiento es fuerte siempre ocurre también este fenómeno no solo ocurrió en Chile incluso a nivel internacionalidad el feminazi también se instaló de hecho en España o en Europa surgieron y están actualmente vigentes muchos grupos que son antifeministas activos ¿no? que incluso son grupos en general que votan por la violencia de género que han sido estudiados en verdad entonces claro en el fondo hay una reacción también por la fuerza que el feminismo logró digamos el año pasado y este año mira a mí me gustaría volver un poquito para atrás en la conversación porque ya estábamos viendo desde el nivel nacional y me gustaría aterrizar ahora en la Araucanía nosotros en la Araucanía nos caracterizamos por una población mayoritariamente mapuche etnia indígena ahora ¿cómo se ha instalado desde tu percepción un feminismo más vinculado a las mujeres mapuche a grandes rasgos solamente? claro bueno las compañeras feministas no es cierto mapuche en este caso lo plantearé me imagino más adelante yo solo lo puedo comentar sin ser parte de ello obviamente pero claro aquí tenemos esta particularidad y aquí emergió al calor del año pasado de las tomas y el proceso feminista en la región la asamblea del gulumapo ¿no es cierto? la asamblea del gulumapo justamente lo que toma como la particularidad territorial y una de las grandes demandas que se plantean es el tema precisamente de la de la represión y la militarización del territorio ¿no? porque en el fondo las mujeres feministas comunitarias lo que plantean también es que tú no puedes desligar la lucha contra la violencia de género por ejemplo de la lucha contra la violencia del estado hacia las comunidades mapuches ¿verdad? la vinculan claro entonces se articula aquí localmente mucho en el fondo esta violencia de género que es que puedes tú plantearla en términos de la vida privada de la violencia de la pareja pero que no puedes separar de alguna manera de la violencia del estado contra las comunidades entonces por ejemplo la lucha por el territorio o contra las forestales en particular o contra los proyectos hidroeléctricos no puede estar separada digamos entonces si una mujer feminista que se plantea como feminista dentro del territorio va a luchar contra la violencia de género pero también va a luchar por ejemplo incluso contra la violencia estructural que es mucho más amplia contra la violencia del estado en el territorio por ejemplo una de las grandes demandas es la desmilitarización del territorio mapuche y de las comunidades en particular y de cómo han sufrido los niños en torno a eso claro ciclos allanamientos la maternidad exactamente bueno el movimiento feminista ha ido avanzando mucho el 2017 fue el año de las demandas por la educación no sexista por ejemplo este año 8 de marzo fue histórico en el mundo si ¿cuáles crees tú y hablando también te agradezco que hagas ese punto respecto de del feminismo y la derecha por ejemplo que es algo que no se habla normalmente es un poco tabú porque una una de las solicitudes que tiene siempre el feminismo tiene que ver con los derechos sexuales reproductivos el aborto ¿cuáles son las demandas más potentes de este movimiento hoy día en Chile? bueno o sea lo que tú mencionas el tema de los derechos sexuales y reproductivos el derecho al aborto claramente sobre todo teniendo como referencia argentina ¿verdad? que fue digamos un referente el año pasado pero también está ese tema que es muy fuerte pero yo te diría que también el tema de la violencia que es interesante porque cuando uno mira las olas las otras olas uno puede ver bueno los derechos políticos el derecho a la educación luego el tema del cuestionamiento a la vida privada ¿verdad? los personales políticos pero hoy a mí me impresiona mucho ¿no? como estando todavía en el siglo XXI tenemos que tomar algo tan básico como que es el derecho a caminar tranquila en la calle y no morir por ser mujer que no me maten por ser mujer que no me violen por ser mujer entonces ese tema es un tema muy fuerte también junto también pensando que el movimiento el año pasado en Chile estuvo muy asociado a las universidades a las tomas ¿verdad? el tema de igual trabajo igual salario o las desigualdades de género no solo en remuneraciones sino también en la ocupación de espacios por ejemplo en el mundo universitario que uno diría es un mundo ¿no es cierto? más democrático las desigualdades son tremendas o sea recién este año se logró que fuera electa por primera vez una mujer que además es una colega que viene de la universidad de la frontera por ejemplo las desigualdades en torno a los tipos de contrato a las mujeres que llegan a ser de planta y a tener las mayores jerarquías son ínfimas o sea de hecho se habla de este techo de cristal en el cual mientras tú más estudios tienes en realidad más desigualdades tienes o sea puede haber más igualdad en trabajadores del retail entre hombres y mujeres que entre académicos que tienen doctorado académicas con doctorado es mucho más desigual allí y el posicionamiento de las propias académicas o sea dentro de las propias discusiones que se dan internamente en las universidades el reconocimiento también a esas mujeres que desde la academia o sea el camino es mucho es muy rudo para las mujeres claramente por ejemplo lo que nosotros hemos diagnosticado es que para muchas mujeres empieza en el fondo comillas tu carrera académica más tarde o la interrumpes por la maternidad porque quien se queda comillas en general en pausa es la mujer y no el varón o que efectivamente es mucho más difícil ese camino incluso para publicar hay investigaciones que señalan que generalmente las publicaciones las lideran varones que en general cuando las mujeres publicamos tenemos incluso somos más observados más rechazadas en nuestros trabajos incluso se hacen observaciones sobre la forma porque incluso en términos del lenguaje y las estructuras son estructuras muy masculinas y muy patriarcal y ahí la importancia de la lucha por la equidad porque la gente dice bueno cuál es la diferencia entre igualdad y equidad y la equidad es necesaria aquí cuando quieres emprender una carrera y tienes la triple jornada claro exactamente y eso no ha cambiado o sea incluso estudios del año pasado señalan que en el uso del tiempo libre las mujeres todavía le dedicamos mucho más tiempo mucha más hora en el día no es cierto a las tareas comillas domésticas o ir al supermercado o a preocuparte de la administración claro y del cuidado no solo de los niños sino de los enfermos exactamente entonces en verdad la reflexión de alguna manera es como en el siglo XXI todavía estamos planteando por ejemplo igual trabajo igual salario por ejemplo los derechos la visibilidad digamos o por ejemplo mujeres de cana mujeres rectoras lo que decíamos e incluso algo tan mínimo como que hoy tú vas a cualquier tienda a la sección de juguetes y todavía los juguetes para niñas son las guaguitas que se hacen pipí son las cuestiones asociadas a la tarea doméstica las princesas eso es brutalmente así todavía y para los varones son los superhéroes son las cuestiones que tienen que ver con el trabajo eso está igual no ha cambiado ha cambiado muy poco tal vez impresionante incluso están como separados en la repisa por los juguetes de niña y la ropa también yo tengo una hija pequeña y todavía este tema de que los dinosaurios están en la sección de niñitos y lo rosado está en la sección de niñitas y tú dices por qué de dónde salió y ahí te das cuenta que en el fondo la norma social esta norma que no está escrita que no es una ley pero que tiene que ver con estos imaginarios que hablábamos antes sigue estando presente o sea vas a un cumpleaños y tienes que pensar que si es un niñito es un regalo de niñito porque si le vas a llevar una guaguita que se hace pipí probablemente la mamá la internalización todavía muy presente de lo que se supone que es lo femenino y lo masculino o la heteronorma también así es Sandra te agradecemos infinitamente por tu tiempo por compartir tus saberes y por estar aquí con nosotros te pedimos que no te vayas para que participes de nuestra siguiente sección que es la sugerencia de la semana muy bien bueno para la gente que está en la casa que nos está viendo para ti Sandra también queremos sugerir el siguiente libro que se llama Feminismo para principiantes de una autora española llamada Nuria Varela es un libro maravilloso en un lenguaje muy claro explica todo lo que hemos estado conversando sobre la historia del feminismo las olas los tipos de feminismo que se han ido dando a lo largo del tiempo lo pueden conseguir en cualquier librería y también está una copia autorizada en internet que pueden descargar para que lo lean lo compartan lo difundan y lo discutan también con sus familiares bien muchas gracias Sandra nuevamente Valeria los esperamos la siguiente semana en un nuevo capítulo de este programa los invitamos a seguirnos por redes sociales a través de Ciudad Pro en Spotify y Youtube y las redes sociales de Restauracorporación también en Instagram y en Facebook muchas gracias nos vemos en un próximo capítulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!